Música Habrán estrenos mundiales dentro del festival Habrán también maestros como por ejemplo a Sara Krzyzewski que fue partener de nuestra querida Elisa Alonso Estará también Julio Boca, director actual del Teatro Colón Estará por supuesto Elisa Carrillo, Lucía Lacarra, Daniel Sinkin, Marcelo Gómez Música En este festival vamos a tener cuatro salas de teatro Tenemos el Teatro Nacional con sus dos salas, La Veaneda y La Cova Rubia Tenemos el Teatro Martí y tenemos el Teatro Carlos Mars Vamos a tener una venta unificada de las entradas en el Gran Teatro de La Habana en la taquilla del Gran Teatro de La Habana a partir de este martes, el martes 24 porque el Teatro Martí se va a vender íntegramente a través de la papeleta y el primero de octubre cada teatro independientemente también vende en sus taquillas Música Nuestra re institucional, varias de nuestros institutos, consejos Están involucrados también en la celebración que luego se explicará en las actividades colaterales desde la Escuela Nacional de Ballet, el Instituto Cubano de Arte Cinematográfico del CAI y también el Consejo Nacional de las Artes Visuales con algunas exposiciones que estarán disponibles al público y a los participantes y también a los que están dentro del festival presentaciones del libro que luego se explicarán es decir, también hay mucho vínculo con la re institucional del Instituto Cubano del Libro Música Así que sean bienvenidos a esta nueva edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana Alicia Luch Música Música Música